Y el cantante Enrique Iglesias y la extenista Ana Kurnikova atraviesan por una terrible crisis en su relación de 13 años. La razón sería una modelo mexicana. Crisis es de lo único que se habla en el entorno de la extenista Ana Kurnikova y el cantante español Enrique Iglesias. Según medios estadounidenses como el New York Post, la pareja ha visto como el amor se ha ido de las manos y hondan más en el tema, afirmando que Kurnikova se cansó de esperar que el hijo de Julio Iglesias le pidiera matrimonio. Aunque siempre han mantenido los detalles de su romance en la más estricta de las privacidades, al parecer el cantante rompió su silencio y esto dijo cuando se le preguntó sobre el estado de su relación con la rusa. Ahora mismo estoy divorciado. ¿Soltero? Le divorcié hace tres días y los quería dar la exclusiva. ¿Habrá el contado? En serio. ¿En México? ¿En México? No, en serio. ¿Hay una travesa? No te rías. Sin embargo, la distancia y la arrogancia de Iglesias al matrimonio tendría un nombre, Eiza González, una reconocida modelo mexicana quien al parecer visita constantemente al intérprete en su mansión de Miami. De ser cierto, este romance de 13 años llegaría a su final. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Gracia! ¡Suscríbete! 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 Gracias.